El decirle a esa persona que no puedes comer, que no puedes dormir, que no puedes vivir sin ella, que necesitas su calor, que necesitas tu amor, que necesitas que te diga que te ama, aunque no sea cierto. ¿Quieres, güey? El pinche abrazo. No, no le das cigarros, así como va el pedo. ¿Por qué van a coordinar? Y esta, y esta, esta hacienda no vas a escribir, porque escribas por el mismo, ya nos cayó en la verga. Sí, o sea, bien pinche, no, no quiero con este, güey, no la verga, o sea, te doy capacitados y blindados, madrina, o donde sea, a donde se estampa el camión, ¿sabes por qué? Aquí son palabras, no te van a romper los huesos, pero la vida te va a aterrizar y vas a terminar con un pendejo que subió hace un rato. Y está culera a vivirla, güey, está bien culera cuando te arrastran, cuando le dices que es el amor de tu vida, aunque esté gordita, pachoncita, tú la ves bien bonita, porque estás enamorado, porque tienes esa persona, güey, que te diga que no es verdad, que no se va a ir. Y agatas y te hincas y le dices a la madrina, no te vayas, te amo, te necesito, eres el amor de mi vida, por favor, güey. Dame otra oportunidad, hijo de tu puta madre, voy a cambiar, voy a dejar hasta el grupo. Y ella te dice, y ella te dice, ¿sabes qué, güey? Yo sí cojo, yo sí duermo, me hasta cojo, hijo de tu puta madre, pues. No mames, güey. Pero esas no las platicas, pinche maldito arrastrado con mis caras, maldito migajero de amor. O sea, quieres, no puedes dar algo que no tienes, Joto, no puedes dar a eso, güey, estás vacío, estás hueco. Mira, si te la doy completa, no necesitas a nadie. Lo que usted tiene es ausencia de Dios, porque no ha doblado la pinche rodilla, porque ha puesto su vida y su voluntad en manos de una pendeja. Este es el pedo, usted la puso ahí, usted va, hijo de su puta, a la verga, o hombre, sea el caso. Así la bruto, ¿no? Y no fume, así como va a la terapia, porque esa madre es droga, madrina, te estás drogando, los padrinos no fumamos. Bueno, yo así me digo, yo me la creo. Entonces, compañeros, este, yo tuve que vivir esa experiencia, bien culera, bandano, porque la realidad, güey, es que cuando la estás padeciendo, no aguantas la verga. Dieciséis años, ahorita decía el compañero, y es una realidad, güey, ¿no? ¿Y qué crees, güey? Es mentira, que dices, no mames, ella está ahorita, coge y coge. No, güey, ella está cuidando a tu hija, lo que tú no pudiste hacer con la alta. ¿Qué me dices? Que es una puta, que es una perra, que se va a gastar tu dinero en un hotel, para tus 300 baros que das, con la puta madre. Y para el hotel le alcanza a todo el paciente. Ay, no, le voy a dar porque se va a gastar el dinero con el santo. No, perdón, perdón, güey. Te vamos a regresar tus 300 baros que das. No te pases, que no me da, no le alcanza ni para el pinche ordeno, no tengas tu jamás, güey. No, si el otro güey es ahijado y es pendejo de los que les gusta. Vamos al hotel, padrino, pero ponemos mitad y mitad. Es un pendejo de los ahijados, pero así les gustan chacalones, malandrones, tatuados, prietos a los alaberdas. Bueno, puras pinches vergas plácidas, puras pinches vergas apestosas, recaídas. Agárrate una, sufre por una recuperada, madrina, como la mía. Bueno, es más, yo no estoy panzón, la traigo enredona. Ahorita la voy a desdoblar. Entonces, güey, es bien fácil criticar, juzgar. Tú sabes que ahorita tienen para comer, putito. Tú ahorita te vas a dar un agasajo, hasta vas a pedir doblete. Porque se ve que tragas como pinche niño dios, biotrísimo. Comes peor que anexado, hijo de puta madre. Pinche cachetes de monedero. Si así como comieras, trabajaras, no mames, otro pedo sería. Pero le dices hasta, hasta la cocinera tiene un hueco espiritual, todavía me quedó. Vamos a las gelatinas, hijo de puta madre. El día de hoy, güey, no le digas puta a la que una vez le dijiste, mi amor, bebé, gordita. Porque, ¿sabes qué? La realidad es que te quedó grande la lengua, puto. La realidad, hijo de su puta madre, güey, que te dejó por pinche con jequeditos, ¿no? Te dejó por eyaculador precoz, porque no la armabas. Ya andabas dando los kilos, los litros y litros de pinche. Bueno, pues ya era pura fa de un chato también, güey, no te pases de verga. Y dabas las migajas en tu casa. No mames, y luego llenar una de esas, no cualquier mamada. No mames, al principio dale, mañana, tarde y noche, y de un día para el otro, pues le quitas eso, pues te va a sanchar, güey, te va a sanchar. Y qué bueno que te sanchó, y te van a seguir sanchando por pendejo. Y es más, el sanchamiento ni es malo, ni se lo hacen, padrino, no. Esa madre es una bendición, porque ¿sabes qué? Va a llegar el que te va a ayudar, porque usted ni es buen cogelón, ni es buen proveedor, hijo de su puta madre. Y por eso, pues... Bueno, él es chistoso y con eso lo alibras, güey. Empiezas a hacerla reír hasta que se le olvida que coges bien feo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y pues se empieza a dar, güey, ¿no? Empiezas a perdonar. Tu pareja no fue mala, simplemente no la dibujaban. ¿Por qué no has podido mantener una relación? ¿Por qué andas de cama en cama? De te amo en te amo. ¿Por qué, güey? Pregúntate, ¿por qué estás solo? No checa el pinche audio con el video. Dices que eres bien cogelón y que traes... ¿Y dónde están, puto, tus... Están sentados. Tus cincuenta ramicelas. Decías, padrino, cuando estabas enferma, ¿no? Y te mandó un WhatsApp. O te fue a curar, o te fue a calentar los piecitos, güey. La realidad, compañero, es que, ¿sabes qué? No has perdonado a tu primera pareja. Es más, ni andas buscando a tu mamá. La realidad, güey, es que andas buscando en todas las parejas algo que tenga de ella, hijo de su puta madre, güey. Porque no la has soltado, no la has perdonado. Y es más, ni es amor. ¿Tienes miedo que otro, güey, sí la aprenda? ¿Tienes miedo que tu hija a otro le diga, papá, que él sí pudo, que él sí la aprendió? Porque una mujer necesita un güey de huevos. Y no es gritar ni pegar. Es salirle a la bronca. Pero ahí estás a las once de la mañana, durmiendo, hijo de su puta madre. Me levantas a ver qué dejó tu mamá del refrigerador. Porque hasta dices, vamos a vivir una vida útil y feliz. Vámonos con mi mamá. Así son, padrino. Sí, es real. O sea, quieres una vieja bien mamacita, bien buena y compra cigarros sueltos, chingos. No, 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 no. Paso. Bueno, hasta eres de esos pendejos que deben en la tienda. O sea, ¿cómo quieres tanto chido? ¿Cómo quieres a la güerita? ¿Cómo quieres a la bonita? Porque los prietitos nos gustan las huequitas, ¿no? Estamos buscando nuestra María Joaquina. No te alcanza. O sea, sea un elto para lo que te alcance, padrino. Ahí la quieres andar trayendo las calandrias de la mora. Y todavía le dices al monotaxista, monte un reggaetón. Cuéntale, te quiero, wow, wow, wow. Luna, cabrón. ¿No hay tablas? Busca la calandria más bonita de Chimalhuacán, de aquí de los restos. Es para lo que alcanzó. Pues, ¿dónde lo agarraste? En un grupo. Hola. Es de esos güeyes que van a los tacos y piden un refresco para los dos para no gastar. O eres de esos güeyes que, espérame, güey, en la tienda está más barato, güey. Se trae la coca al litro y sus vasitos. ¿Dónde crees? ¿Dónde quedaron tus sueños, madrina? ¿Dónde quedaron tu casa? ¿Tu negocio? Todo ese pendejo se lo dio a tu malía. Se llevó hasta tu espíritu, hijo de su huevo. ¡Dónde quedaron muertas, feca! No te explicas, respiras. No te hundieras la vida. ¡Eh, te voy a desenlozar! Yo no sé cómo es ese verguero. Yo sí te voy a desenlozar, madrina. ¡A huevo, Daniel! ¡A huevo! ¡A huevo! Oye, ¿estás en depresión? Te voy a dar una buena acogida, madrina. Una buena presa. Una buena presa, patrinocia. ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡No, no! ¡No te hundieras, hijo! Te hace falta una buena acogida, madrina. ¡Dime, Polina, dime! ¡Dime, de suerte aquí! ¡Ve, no! 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 No sé si se vino o me coteó. Sí, cómame, está ahí una pinche cara de frustración que nada más la veo y me recupero. Sonríe, no pasa nada. De todas maneras, él ya está con la de veras. Él ya está, él ya sabe que el que sí le, la que sí le dijo, ven, desumergete en mi espíritu, pinche perdo. Ay, me duele la cintura, si mi cintura tiene, sí, la pinta. La pérdete es para la corrida. Sí, usted me hace así, hay que agarrarlo y orgasmearte las veces que sean necesarias para que no se vaya. Chúpanlo, quítale todos los pinches mocos, esplémalo al perro ese. Ahí está. Ay, tengo el chango descalabrado. Y si yo soy vampiro, chinga su madre. También está la lenguazón, así, la. Llega. Ahí está la mañana. Ay, no, se metió, no sé qué tanta cosa y... Ay, no sé, ya no, ya es mucho para mí, madre. Y ya capacitado. Así, sumergimos en su espíritu. Chinga su madre. Arriba, abajo el remolino, madre. Síganle bien, te voy a matar hasta la quinta, dimensión de la existencia. Bueno, es más, te voy a ahorrar la hacienda. ¿Para qué pones ese tema tú también? No, está bien culera, la chinga es bien caro. Fíjate, güey. La realidad, güey, es que ya tienes que empezar a sanar para que entre otra persona. Pero andas buscando guasones emocionales, y más en un grupo. Andas buscando a tu Harley Quinn. No, pero no. Las caras de todos son Harley Quinn y guasón. Pero tú cómo estás pintando los guasones, hijo de mí. Ahí está el pinche princeso, pinche amadrinado. Ahí andas utilizando filtros de no sé qué es el P612. Recachado. A mí, mítate, se pasan de verga, no pierdas buena, madre, ya. Bien, bien, mirad. Si todo lo decía, así. Y entonces, ya se quita el chiche y nada más. Bueno, y si no la tienes que remeter a la jodida. Vete la chicha de la cama, así. No pinta nomás y desaparece, madre. Ya no te pases. Nos engañan bien, pero, señor Réal. Se veían bien bonitas. Hasta dije, creo que me equivoqué de grupo a ti. No pinta nomás y no te pases. No pinta nomás. Y luego dije por qué no me saludas. Tú no traes un pelo integrado. No pinta nomás. Entonces compañeros, fue un proceso largo, llevo casi dos años compañeros de estar separado, 16 años de una relación, la mamá de mi hija no es alcohólica Y ya dejen de gozar a la sarpa alcohólica, pinches, oh las pinches, toma, si es el sexo mal rico que has tenido tu pinche, y la intoxicó es el mejor, unas pinches de ecuadoras que hace dolor a las floradas Imaginatela así en fuera con su mochilita, son buenos de vacilita, unos pinches megacentoles así mamalones, así se ponen bien, no, que diferencia, ella sonriendo y ella, ella te la que agarra y dime que sos tu puta, diga que sos tu perra Y es más cuando ella está agarrando de la coordinación, digo, de las cámaras Ya cuando empiezo a rockear los ojos y hacerle así como de exorcista, vas bien padrino, vas bien, aferrame al servicio, eres un guerrero, usted trae la armadura de Pegaso Qué mierda, vas adelante yo tengo成os al éxito mamal Mexica Lengua firme, sin que suутьma, dale ahí, dale ahí, vas bien, métete bien ¿Qué? 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 ¿Lo has mentido? ¿Qué? ¿Cuál es el hijo de tu puta madre? ¿Qué es mejor escribiendo por Whatsapp? ¿No? ¿Te voy a matar perra? ¿Te voy a partir en dosis? ¿De nuevo? ¿De nuevo si entendiste cariñitos? ¡Ah! ¡Ahh! Dime que John Fahoma He asatarts Lle Circo Es que te robes bien Y también la le he Es que ¿Eu guides como Becuam o sin coger? Pero mira Pero mira Dame dosis Cuando me enteraron. ¿Qué es mejor? ¿No? Pero en el mensaje, no, sí, mi amor, no vas a ver, yo, no, pinches cachetales, pinches ahorcadas, ¿sabes? No, tienen precio, ¿no? Porque todo comienza con la reflexión del día, o la reflexión no va a ir, ¿no? Todo comenzó con un dólar, ¿no? Con la reflexión del día que mandan los padrinos, ¿qué nos interesa? Esas pinches frases de Mickey Mouse que mandan de buenos días, güey, ¿no? Pero todo empieza por ahí y terminan cogiendo, pues, pinches. Mira, aquí no hay amor, padre. Aquí vas a encontrar locura y locuria. Aquí no está tu media naranja. Aquí te debes de querer tener tu amor propio. Y amor propio no es algo de color en tu foto de perfil. Ahora. Me encanta tus ojitos. Me piensas que estás más fuerte. No, empiezas a querer ser atractivo para ti. El día de hoy quiere que vente al gimnasio, ponte el retón, ponte bien, güey. Para ti, güey. De todas maneras, ya no va a regresar aquella, güey. El día de hoy duele su cara, duele su rostro. Eres feliz. ¿Sabes por qué? Porque ya no estás tú, pendejo. Tú le amargabas la vida, la existencia. Nada más te fuiste de su vida y la empezó a aprender, güey. Ahora, ¿no? Ya se putaron. Teniendo mi rostro. Yolanda, no. Hablar de esta realidad, nadie le habla, padrino. Es mejor decir puta, pasada de verga. No, güey. Ya. El día de hoy, cabrón, para mí, en mi experiencia, yo escogí bien para mi hija, pero no escogí para mi hija. También por amor, se deja una persona, güey. Y si en algún momento, viviste algo bien verga con ella, cállate, güey. Cállate. No haces de pinche voto. ¿No? Es de esos pinches putos, que hablan y hablan, hijo de su puta madre. Y que la verga, bueno, usted fue el que quedó mal. Cuando usted, güey, fue el que falló. Cuando usted, güey, fue el que tenía no una esposa. Usted tenía una primera de anexo, hijo de su puta madre. Usted la tenía secuestrada, puto. Maldito inseguro, hijo de su puta madre. ¿Y por qué viene la inseguridad, padrino? Porque usted andaba de culero. Y el yo, piensa que todos son de su misma condición. ¿No? Y como tú andas de pinche ahí arrasado con las madreras, comprando de cigarros, puto. ¿No? Hasta le compras boli. Y se quedan bien. ¿No? Pinche que da bien y no hay pedo. Yo te pago la rifa. Y en tu casa das cien baros. Y en tu casa das cien baros. Tienes mis peces bien tranchado, con suavidad. Y todavía le dices, no, que sobró cambio. Joder. Y empiezas a vivir esa pinche emoción con la pareja. Y empiezas, güey, en ese pinche momento, a sentir, güey, cómo se va de tu vida. Y ya no aguantas la verga. Cuando una mujer se decide, ya no hay retroceso, güey. Y ella me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo no me voy en ese momento, padre, no. Yo ya me fui hace mucho tiempo y ni cuenta te diste, puto. Te perdiste en el servicio y llegabas dos, tres de la mañana, hijo de tu puta madre. Llegabas, no, pero eso sí, güey, compartimientos y todos los servicios te los echabas al hombro. Y no hay pedo, no pasa nada. Y la mujer, güey, ahí, güey, yo, con un pinche mueble, mami. Hasta que llegó el día que ella tuvo huevos y tomó la decisión. Porque ni yo la conmigo, pues yo soy una persona desmueblada. Soy una persona que le tiene miedo a resolver, que le tiene miedo a estar solo. Que no ha podido estar sin una pareja. Que siempre quiere tener a alguien de su mano. Y que le diga que las cosas van a estar bien, hijo de su puta madre. Siempre quieres depender de la emoción de la otra persona. Siempre quieres buscar la pinche aprobación. Siempre quieres buscar, güey, la pinche emoción de la otra persona. Si estás feliz, tú eres feliz. Si estás imputada, tú también estás imputado. No mames, no, güey. No son así las cosas. El amor es sinónimo de ser libre, de ser libre. De estar libre, compañero. Pero te lo puedo asegurar, que aquí eres bien recio y la vieja te trae tengo. Hasta me mandas fotografía. Te lo juro que todavía estás compartiendo bien. Y por eso transmite el vivo para que te vea. No, 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 no me quiere hablar mucho. Aquí sí va a estar, pero aquí sí no me ha gustado. Mira cómo hay otra gente. Sí, porque te dicen, no, a esta hora tú tú vas a ver, junta, manda publicación, tiempo real. ¿Por qué estás en línea, no? Traigo todas esas, padre. Lo que es, ¿verdad? ¿Por qué le das? Me encanta. ¿Por qué le comentas? No, ¿y ella quién es? No, pues es el grupo. Con razón, ahí están las más putas. A ver, lo que hagan. Y el pendejo, mi pendejo. Asco de cabrón, basura. Y el que se pone de tapete libre, no sude, puto, aguante la verga. Así tiene que ser la capacitación, padrino, porque la vida no te la va a perdonar. Gracias a Dios lo me vino, gracias a Dios lo me vino. Ahora ya me estás aventando lo mismo. Es la terapia. Si no querías que viniera, me hubieras dicho Respira, a ver No te estás pidiendo Si no, dime que te vas a pasar No te vas a ver Si, por la parte del pantalón Todo, a la guerra Todo Aquí me tienes Algo del alma, ¿verdad? Yo hablo con mi mundo Que en ese pinche momento, cabrón Cuando yo estoy viviendo esa parte ¿No? Con la pareja Cuando yo estoy viviendo esa pinche sensación Porque es más, güey No te duele que se vaya Te duele que se vaya con otro güey Y te voy a quitar la pinche losa Es más, ya tenía otra puerta Es real Cuando una mujer se decide Es porque ya está el otro Y tú dices No mames, yo la gané ¿Qué crees cuando te dice Mira, te perdono todas, mi amor Estás perdonado ¿Sabes por qué? Porque ya se les quitó Te las cobró todas, poquitos Ella, ella Tú te metiste con su amiga Y ella se metió con tu primo Con tu hermano Hijo de su puta madre ¿Por qué crees, hijo de su puta madre Que te da ganas en Navidad? No, pues está bien, cabrón Aquí la enfermedad No la puedes perdonar Aquí la enfermedad es como es, güey Porque estás capacitado el día de hoy Para llegar a tu casa Y encontrar a tu Sancho en tu cama, güey No, no, es que le cierren la puerta Y yo, ay, perdón, me equivocé Y luego más se suena como Chancla Es porque va bien ese pinche Si suena como perrito tomando agua No mames Esas veces que ya está así como pinche No, como el grudo ahí Hasta salpica, madre Y esta se ve bien pergreso Ay, ay, no, padre Esa es la que le agarra así padrino Y le hace ¿Para qué está la machata? Le echamos la machira A mí, para que la piedra Se percina, se percina Déjame una mascarilla Me los trago, me los trago Ahora se hace así que no Se percina con ellos No sé si mi nombre Lo siento yo te diría tu loco que no te mandan los videos no mames te traes esas no te dejes llamar no mates fotos pinche va que el maestro va a ser el loco en la pantalla y luego te dije no casi me cojo esta masa esta bien cerradita pinche galote madre Ya sabes que tienes echando las cebollitas en casa. Un chico que nos dice, ay, la chica, ¿sabes usted? Se ha pasado bien de ver, no sé si me entiendo en el pico, en la cara. La saca es el pico, a mi, no me voy a tener dos. No, 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 no. No, 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 no No te alcanza con un video, güey, con un video. Si, güey. Si una mujer te entrega su cuerpo y te dice, va, pues de esa casa, guarde la foto. O cuando se separe, elimínala. Pásala, ya sabemos que te la vas a checar, a chaquetear a salir de ella, a pinche chaquetear o profesional. Por eso eres el más rápido de los reyes, hijo. Por eso andas durmiendo en la capilla, güey. Dices que van a hacer oración y estás bien guardado. Ya no se la chaqueteo, hijo. Por eso es el calculador de dos. No, no mames. Pues luego ahí se las andas habitando adentro. ¿Por qué me las habitas adentro? Si afuera hacía 8, güey. No aguantas, no resistes, güey. Entonces, compañero, pues nosotras que ustedes también tírenos un pago. Ahora sigo contigo. Si sabes que somos pendejos para coger, dinos a ver, tranquilo. Tranquilo, idiota. A ver, respira. Piensa en la tanda, piensa en Coppel, piensa en la venda del grupo. Vas a ver un mes que venía esta semana. Entonces, compañeros, el proceso, güey, que yo tuve que vivir me mandó hasta la depresión. Ahí les va la perla para los que están gorditos. ¿Quieren bajar de peso? Enamórense, padre. Sí, señor. Quince minutos, quince minutos. Bueno, sí, quince minutos duro, Juan. Quince kilos en un dos por tres. Esas no las contaste. ¿No? Cuando estás en tu camita, la lluvicita, como vas a llegar al rato. ¿No? Así. Te tapas y nada más se ve el celular así. Lo rebrito. Nada más estás viendo como todos triunfan. Menos tú. Ah, la merga. Nada más estás viendo como los demás son felices. Y tú, en tu conmiseración. Eso es lo que pasa. Ya me voy. ¿A qué vas a llegar a tu casa? Si estás conectada a las tres de la mañana. ¿Tienes tantas cosas que hacer? No, no, no. Así te dice. Así te dice. No, no, es que me espera la bendición, chavos. Y a las tres de la mañana, harto laño. No puedo. Harto me encanta. Ahí las ves conectadas, todas así en hilerita. En círculo verde. No mames, dices, no, que si va a dormir la madre. Pinches stalkeadoras profesionales. Ay, no sé. Ojalá se te salga un like, güey. No, no, no. Se te salga un like en la foto del 2010. Ay, ¿qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Ya no busques. Sí. ¿Eh? De todas maneras, hoy Facebook te va a decir, tengo un recuerdo de tu ex que hace tres años. Y te va a decir, guau, guau, guau. Y todavía hasta le hace zoom a la foto. Ay, pues los conoce. Ay. No, pero sí está bien bonito. ¿Ya habrá cambiado? Te puteó, te verbió, te sobajó, te humilló, te corrió de la casa. Ay. Pero mereces una oportunidad, guau. No, ya no. No. Una chaleada. ¿Qué? No. Mira, padrino, todos la cagamos. Todos. Ese hombre a lo mejor estaba confundido. Pero con mi amor, lo voy a cambiar. Esta vez sí es la buena. Y ahí va mi pendeja. Y regresa con el ojo morado. Pero, pues, se pone maquillaje, porque pues es otro rollo también. Nosotros no podemos fingir lo puteado que estamos, güey. Pero ellas nomás me echan así como una pinche plasta, padrino. Que ya no sabes si darles un beso o comértela. Mordida. Una pinche mordida. La pinche milanesa así como una. Pinches acá se puede... No, pues así cuando vamos a detectar. Nos se cañan bien feo, madrino. Llegas a la casa y... No. Una. La otra. Una ceja. La otra. Maquillaje. No mames. Pinche piedrosa y cabezo. Las protes. No mames. 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 Somos... Dice la literatura. Somos máquinas de dinero we. Un pinche enfermo sin alcohol y sin droga es una verga we. Es una pinche chulada. Una chingonería. Pero la pinche maldita adicción nos despoja we de todo. Ponte bien. Para que vea a la otra persona de lo que se esta perdiendo we. Y no tengas una relación Porque esa no es la perla ¿Sabes? Si tienes una relación y la publicas Lo primero que vas a decir es la pinche puta O el pinche puto No aguanto la verga Sé exitoso, güey Préndela en tu negocio Empieza a hacer algo diferente Algo que te haga sentir bien Que te haga levantarte De esa pinche cama Que ya no te estés revolcando Y no estés dando vueltas como pinche pollo rostizado Todas las pinches malditas noches, güey Deja de echarle la culpa al café A la terapia Trabaje sus pedos Hable lo que siente Hable que lo extraña Hable porque No cargue la verga Que se le pudra esa chingadera Que es como una pinche vieja con laicos No, la realidad, güey Es que quieres, güey Que esté a tu lado La realidad, güey, es que por las noches Abraza sus recuerdos Hijo de su puta madre Que lloras esas pinches lágrimas interminables Esas pinches noches Donde le pides a Dios Hijo de su puta madre Que te dé una oportunidad Que llegue a casa Y te diga Perdóname Me equivoqué Hijo de su puta madre Porque añoras Ese pinche día Lo deseas con el alma, güey Deseas, hijo de su puta madre Que te dé ese pinche abrazo Y ahora Solo lo puedes tener en los sueños Y cuando despiertas Hijo de su puta madre ¿No? Y luego compraste tu cama King size O matrimonial Hijo de su puta madre Nada sin ella Hijo de su puta madre Ya, ya, ya no aguanto, güey Ya, ya, ya Tócale el pulso, hija Tócale el pulso ¿Sigues divas? Esas son bien difíciles de contarlas, padrino Y me atreverías a decir El día de hoy Que a pesar del tiempo La distancia Y lo trabajado Que hayas hecho en una sienta Yo te puedo asegurar, güey Que aún tienes un pinche recuerdo En tu mente Y si nos metemos más profundo Sigues guardando un recuerdo De él Hijo de su puta madre Es real ¿No? Sigues guardando Su camisita Adiós Es que huele a él, padrino Ya huele a humedad Y que huele a humedad Es que aún recuerdo Su araoba Pinche apestoso Hasta le apestaban las patas Y recuerdo Moría sobaco A culo A huevos Y es que un día bien rico, padrino Ya borra esas fotos Ya borralas No, estás en tu palería No, ya, así voy a borrar todo Pero las tienes en tu nombre Y el chat guardado Y cuando quieres enfermar Te subes a la nube No a la de recuerda En el celular Y ahí estás Garoto Oye, pinche chichona Pinche chichona Neta, ya te vamos a llevar a su chico este año Las tabablonas se resintió Por qué Dices voy a borrar el teléfono Ya voy a bloquear Pero ¿sabes qué? Ya te lo aprendiste Y es más Lo bloqueaste de Whatsapp De Facebook, de Instagram Pero de tu corazón no Es la verdad Aguante Aguante la verdad Sí, ya la pusiste mal Pero ¿sabes qué, madrera? Te voy a decir algo, güey Neta, y es bien cierto, güey Cuando tú sueltas a una persona y a una pareja Vas a aprender a estar bien con ti No es mala la soledad, padrino Al chile, güey Y lo dice el llegamos a creer ¿Qué lee, padrino? Lo dice el llegamos a creer La soledad es la parte de ti ¿Sabes por qué? Esos son esos momentos de soledad Para que usted doble rodilla Ya no le juegue al verga Ya no pienses que la vas a prender, libre Te falta, güey Te falta doblar Bajarle de huevos No ante el padrino Ni aparte Un poder superior Porque si no la vida, güey Te va a aterrizar una y otra vez, güey Llora, lo que tengas que llorar No pasa nada, güey ¿Sabes qué? Estás limpiando tu alma, güey Te estás preparando Para la persona que llegue Le puedas entregar algo bien, verga, güey Porque siempre, güey No te ha gustado Vivir ese pinche proceso Por eso, persona que llegue a tu vida Lo has lastimado, güey Personas que te han entregado su corazón Y te han dicho un buen pedo Yo sí te quiero Te cuesta trabajo aceptar esa parte Porque estás acostumbrado a las putas A las obajaciones A las humillaciones, güey Y cuando alguien te dice algo bonito Luego, luego piensas No, este güey, ¿qué quieres? Puta madre Puche verguero Como dice el libro del principito, madrina No porque una rosa te pincho Todas van a ser iguales Permite sentirte Permite que esa persona Mira, vive el pinche momento Vívelo, güey Agárrate bien de él Chingese madre, güey Las frases que ustedes dicen Hasta el final, final Hasta donde se estampa el camión No pasa nada Vive el día de hoy Disfrútalo Porque ¿sabes qué, güey? Tal vez, güey Esta noche Puede ser el último abrazo O el último beso, güey Y a veces, güey Eso no lo alcanzas a entender Y no nada más la dependencia Hacia una pareja La dependencia Hacia unos hijos Ya déjalos en pan Pinche bebesado Hijo de su puta madre De veintitantos años Si es mi bebito Chingas a tu madre Ahí le andas comprando Ahí le andas comprando Sus cordas en el mercado De nuevo Pues traen los del día de hoy Los chacalones ¿No? Los que traen sus pantalones Y una gorra molteada Y su cancurera ¿Y qué pasó, carna? Y sus tenis jordas ¿No? Así les gusta ¿Qué pasó, mami? De hecho, salí Que lo mato Yo vivo de carne Pero espérame Déjale, pido a mi mamá Para unos tacos Ya ves que ya fue el cuarto Quinto paso Dime que soy bien espiritual Me quiere, me ama Ahí anda la mamá Trae ribu Ya ando a la chingadera esa Bueno, hasta Se trae a la nuera Con tal de que no se vaya La chingadera Con todo y bendición No, con todo y bendición Padrino Ese no es amor, madrina Lo estás desmadrando Lo estás encaminando Para que valga verga ¿Cómo te amo? No lo has hecho responsable Hazlo responsable Pero a veces, compañeros Yo tengo una hija Y yo sé lo que se siente Me soltar ¿No? A veces cuando vienes De una fractura Traes toda la pinche Maldita culpa Es que por mi culpa Le quité a su familia Por mi culpa No, güey ¿Sabes qué, güey? A veces los hijos Son más felices Porque ya Ya no hay esas peleas ¿Cuántas veces Los vimos, güey? Pues yo en mi caso A mi hija Chita pada Y llorando Porque nos estábamos Rajando nuestra puta madre, güey El día de hoy Ella está en su cantón Está con su mamá Yo tengo que estar aquí Soy responsable Pero no soy culpable, güey Y si te pides A quitar esa pinche losa Empiezas también A atacar el pinche defecto Porque ¿Qué crees, padre? Y esto es neta Esto es ya sin show Cuando te das cuenta, güey Los hijos crecen Te pierdes De las mejores etapas De su vida Y cuando los quieras abrazar Ya va a ser demasiado tarde Si abandonaste a un hijo, güey No sabes de lo que te estás perdiendo Hijo de tu puta madre ¿Para qué buscas el amor Si ya lo tienes en casa? ¿Para qué andas buscando el amor De pareja en pareja En un pedazo de carne? Ahí está Te estás perdiendo Esos pinches detalles Mi libre Un pinche mensajito De te amo, papá Un pinche abrazo Bien verga No, güey Chulada Hijo de su puta madre, güey Pero a veces No alcanzamos A distinguir esa parte Queremos algo Aferrarnos a algo Y no tener esa paciencia Va a llegar en su momento Ya no lo busques Las personas, güey O los padres, güey Por eso huyen Imagínate Si él no Si él abandonó a sus hijos ¿Qué te esperas, tú? Imagínate Si abandonar a alguien No mames ¿Qué te esperas, güey? ¿Piensas que te van a... No, güey Estás bien pendejo, güey La realidad es otra Una persona Debe de estar ahí Porque no cualquiera Le entra al servicio Ese sí es servicio, güey Ese sí es un pinche servicio No, ahorita que está La situación bien culera La comida No, que ya la mía Y no quiere tenis así Lebre Unos buenos tenis, güey La escuela La comida No, pues es más fácil jugarte Ir a buscar unos hijos ajenos Si no quieres ser buen padre Y quieres ser buen padrastro Chingas a tu madre No, hasta los agarras grandes Pinche huevón Ya no quieres ni cambiar pañales Ya que vayan en la primaria Para los padres Y hayanla bien feliz Y hayanla bien feliz Con tu nueva familia Venga en serendiciones Y los que abandonaste sufriendo Añorando Un pinche puto abrazo Tú, hijo de tu No, no checa, güey No, porque te pierdes Nada más por querer retener a la pareja Ni nos quieres, hijo de tu puta madre Nada más quieres a la pareja, güey Pero, ¿sabes? Eres sabididoso Ay, le traigo un regalo a tu hijo Es que lo considero como el mío No Vete a la verga Y tu hija con zapatos rotos Grenudas Sin ropa Pinche pasadito de verga Pinche parrote mil perros De tu puta madre, güey Y así quieres que te vaya chido Y así la quieres prender Sáquese a la verga, güey Por eso El día de hoy Como yo Donde tienes que estar Y cuesta un pedo El mantenerse solo Y el vivir contigo mismo Ahorita lo decía mi carnal Y es real No es malo Te empiezas a conocer a ti mismo Te empiezas a dar esa valía Esa importancia Que tú tienes Ya para bajarme Como yo sé que ya están intolerando Pero, ¿pa' qué beben? ¿Para qué son alcohólicos? No, pues yo me pierdo en estas madres Yo me habito tres Oh, a mí me vale verga Pero bueno, yo no te cuento las autonomías La neta es que Las personas, güey Que no queremos morir Que no queremos perecer Que le queremos echar huevos a la vida Que queremos una vida diferente Porque el alcohólico Tiene derecho a ser feliz, güey Tiene derecho a estar bien con una persona A tener algo, güey No te enloces No es una pincha sentencia El día de hoy Nosotros somos la verga, güey El día de hoy, güey Ya perdónate Que es lo que te falta Nada más Es describir Ni es Ni está tan culero tu pedo Sabes como el niñito Que está en el chapoteadero Padrino, me estoy ahogando Llega el padrino Lo levanta Y el agua le llega a las rodillas Hijo de Dios ¿Sabes cuántas personas Están muriendo ahorita? ¿Sabes cuántas personas Ahorita vas en el puente Y están rogándose Y tú eres dichoso Del día de hoy estar aquí? Si tienes una cobija Si tienes un techo Si tienes una comida Si el día de hoy Tienes una buena amistad, güey Si el día de hoy Tienes un buen compañero Si tienes un padrino Si tienes un grupo No mames Eres rico, hijo de puta madre ¿Para qué buscas tantas cosas? ¿Para qué quieres, güey? Yo ya lo tuve Yo ya sé lo que es Tener un carro del año Y llegar con tus pinches Este Relojes Y pensar que ahí está La recuperación Ahora en la noche Ve Extiende tu dinero Extiende tus joyas Y diles que te abrazo Y diles que te abrazo Hijo de tu puta madre ¿No? Porque ahí no es, güey Ahí no es Hijo de su puta madre Te pierdes Tienes que separar La espiritualidad De lo material El día de hoy El día de hoy La compañera le dice Pinche águila Ya vete a trabajar Corre Corre liebre Corre No, pero Eres una mierda No, pero Las palabras siguen Un beso Un sujeto Un pinche fundamento Esta madre es un puto compromiso No es cualquier mamada Si el día de hoy va a hablar Se va a comprometer Y donde lo veamos bailando En la verga Vamos a aterrizar Porque la terapia Es una caricia al alma Es a la pinche enfermedad No es a la persona No venimos a dañar a la persona Pero no lo entiendes No estás listo Para esa conversación 24 horas Hasta luego